Eso debe ser la percepción a la que debemos aspirar que tenga nuestro conjunto de compañeros en nuestro centro de trabajo o nuestro vecino. Pero imaginen, yo conozco compañeros y compañeras que gritan mucho, gritan a Daniel, haga todas las marchas, miran su bandera o su pañoleta. Pero se pelearon con sus hermanos, se pelearon con sus hijos o con sus padres y no han sido capaces de restablecer la comunicación familiar. Eso se contradice con tu espíritu militante. Tu primer esfuerzo es por lo menos tener comunicación en tu familia. Yo no estoy diciendo que lo vas a convencer, pero comunicarte, establece el puente y vos tenés que dar el primer paso. Es que no, es que me dijo chanchado, y era lo que me dijo. Si hasta anduvo con otra gente que quería venir a quemar la casa, nunca le puedo volver a hablar. No hay manera de sembrar paz si nosotros no damos el paso. Ellos no van a dar el paso. Nosotros tenemos que darle, aunque no hay respuesta. ¿Y sabe por qué? Porque hoy, si el 3 de junio no está en disputa el poder, ya no lo está. Pero lo va a estar el 7 de noviembre de 2021. Ahí vamos a ganar competencia, a ver quién gana. ¿Queremos ganar? No vamos a ganar con manifestación. No vamos a ganar con azaclera. No vamos a ganar con banderita ni con canciones. Vamos a ganar con votos. A lo mejor, y la mitad de los que estamos aquí, nos estamos contra el frente. ¿Quién te dice en el momento? ¿Se acuerdan lo que tenemos edad, hace 30 años después? 21 de febrero de 1990. Esa plaza. La haga disculpar, porque la haga muy demarabilada. ¡Ah, está! ¡Ah, sí, madre! Seiscientas mil personas. Eso no estaba como votos, tan bonito. Eso era puro culpo. Me acuerdo que Daniel entró en un camión descapacada de una rastra por el centro de la plaza. Y aquel lugar que era por un pared. Y ahí no, como dijo, la partimos ya ganando. 21 de febrero, miércoles, 4 de la tarde. A las 5 y pico entró Daniel. Todo el mundo esperaba que Daniel anunciara que daba derogado el servicio militar a todos los chavales que hoy eran a Managua. Todo el mundo esperaba eso. Y estaba la decisión política que se iba a anunciar. Pero uno de los que hoy estén en el otro lado, le dijo a la ayuda de él, ¿para qué lo vas a anunciar? ¿Una que ya ganaban? Cuantos días después, nos pegaron una revolcada. Con manifestaciones no se ganan las elecciones. Se ganan con votos. Y Boca, el militante. De el frente y el militante de la oposición. Y Boca, que no se mete en política. Boca a la prostituta. Boca al picadito. Boca al robadito. Boca a la señora que está semiparalística y encerrada en su casa. Que no se mete con nadie. Esa también Boca. Boca en todos. Y su voto vale tanto como el tuyo. Igual. Ni más ni menos. Se gana con votos. ¿Cómo hacemos para convencer a dos millones de nicaragüenses? Pero que necesitamos que voten por nosotros. ¿Cómo hacemos? Lo vamos a hacer divorciándonos de la gente. Creímos con los medios de la verdad. No hablando con nadie. ¿Por qué se me pinta? No hablo con la fulana. Que es mi prima. Pero es una cabrona. No. ¿Una esa no? Así lo vamos a ganar. No podemos ganar a eso. Y eso lo tenemos que empezar a hacer. Y esto lo he permitido muchas veces. Hoy. No. Le pida que manda la campaña de declarar a los hermanos. Y para ese momento ya la mayoría tiene decidido por quien votaba. Es hoy. No. 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 No.